Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y hoy tenemos un vídeo un tanto especial Como estáis viendo, ahí tengo al señor Papá Noel, ho ho ho, feliz navidad Y bueno, pues me descargo este mod, estoy en PC evidentemente, si no, no podría sacar esto Y que ya sea un vídeo así, pues un poquito especial, mirad que guapo está este mod Esto todo lo he colocado yo, ¿vale? Por eso está así la nieve un poco de... un poco amorfa, ¿vale? Tened en cuenta que yo, para colocar las cosas, ya sabéis como ando, ¿vale? Ando un poquillo regulín y más en PC, ¿vale? Ya que mira como he colocado, un poco pocho Ahí en la casa, pues iba a colocar el tejado de otra manera, pero al final pues digo, la pongo cuadrada de toda la vida Estilo Minecraft y a tomar por culo Y como estáis viendo aquí, mirad los renos, eso sí que los detalles no se ven tan... a ver, tan... eso, tan guay, ¿no? Pero sí que está bastante guay este diseño y todas estas cosillas y Papá Noel aquí, pues diciendo, ho ho ho, feliz navidad Y ahí con todos los regalos, me tío, que lleva, vamos, un poquito, y de ahí, vamos, a lo mejor me lleva ahí un paraguas, ¿sabes? Porque estoy viendo ahí un paraguas, ¿eh? Es un paraguas, gente Así que, bueno, señores, he traído esto hoy porque ya sabéis que ahora llega, pues, navidad y todo Y mucha gente me está preguntando, oye, de a mí no hay el evento de navidad, ¿cuándo va a llegar a AR? Llegará seguramente, pues, eso, para la fecha de navidad, ¿no? El 25, 24 de diciembre Y, pues, seguramente no traiga cosas así, pero sí traiga lo que va haciendo esto, que es la nieve Como estáis viendo, que con esto, con lo que se hace estos cuadrados, ¿no? Pues hace que nieve en esta zona, porque si yo me vengo aquí, aquí no nieva Solo nieva ahí, ¿vale? En ese trozo, ¿vale? Y, bueno, aquí tenéis un poquito más de cosita Aquí, bueno, tenéis el reino de Santa Claus, ¿vale? Como estáis viendo, está bastante guay Un muñeco de nieve, ¿vale? Un sordadito aquí, ¿vale? Un oso, aquí, como vais, estáis viendo la nutria, ¿vale? Está bastante guay, vamos a ponerlo ahí El mono, ¿vale? Como estáis viendo, el monito Mirad que guapo, como muere el mono Yo también tengo un gorro de papá noé, ¿eh? Está guapo Aquí el Ianodon, la hiena, de color blanca, estilo albino, ¿no? Está bastante guay Vamos para acá, a ver qué hay por aquí Mira, aquí tenéis un gerbo, ¿vale? Aquí el diente de sable Un lobo Bueno, un wolf Un wolf Un dry wolf, contra Un equus Está bastante guay, ¿no? Está bastante chulo Y aquí, este sí que es el reino de Santa Claus Porque mira lo que hace, ¿vale? Mira lo que hace Tiene ahí como nieve Ahora lo enseñaré, ¿vale? Primero me voy a enseñar la casa Entonces, esto lo he puesto yo, ¿vale? Esto es como nieve así, congelada, ¿no? Y está bastante guay Con unos pirales de lo que va haciendo Del palo este típico de caramelo que venden en los Estados Unidos, ¿no? El bastón de caramelo, ¿no? Un osito, una pelota de caramelo Se está haciendo de noche Mira, así me aprecio un poquito más las luces, ¿lo veis? Mirad qué guapo Se ve más las luces, ¿lo veis? Mirad cómo se ilumina, ¿vale? Vamos a poner el gamma, ¿vale? Porque si no no vais a ver un pimiento Pero se ve bastante bonito, ¿no? Unas piruletas Luego vamos a entrar aquí en la casa, ¿vale? Aquí también he decorado yo un poquito todo esto Vamos a subirle más el gamma Gamma 4 O gamma 5 Gamma 5 Gamma 5 Ahí, ahí, mejor Y como veis, pues, está bastante guay la decoración y todo Está bastante chulo Molaría que hicieran esto también con salas Pero bueno, está bastante guay Aquí tenemos al señor Este del... ¿cómo se dice? La galleta de S.R.E.G. Que está aquí Comiéndose, pues, lo que va haciendo Un dinosaurio Míralo Mira, ¿qué está ahí comiéndose un dinosaurio? Pero compañero ¿Qué es aquí comiéndose un dinosaurio? Pobrecito, míralo Míralo, es pobrecito ahí Madre mía, compañero No te comas la galleta de S.R.E.G. Cabrón Que la estás comiendo ahí Mira, tiene ahí su vaso de leche Con un tray aquí metido Encima Hay un calcetín Y una estrella Y un árbol de Navidad Y un muñeco de nieve Pero bueno, compañero Mira, ahí también tengo Unas campanas que he puesto Lo malo es que se queda un poco bugueado, ¿no? Mira Sale por ahí, por afuera Un poco raro Una escalera También hay esto para comer, ¿vale? Que esto vaya a flipar Ahora, a ver si se hace de día Mira aquí, guapo esto Esto, qué guapo, gente Mirad qué guapo A ver si se hace de día Se está haciendo ahora de día A ver si se hace muy rápido de noche En mi server Pero bueno Mira el árbol de Navidad En la bola Cómo se mueve la... Lo que va haciendo la nieve Está bastante guay Aquí luego ¿Qué tenemos? Tenemos aquí Un destep para hacer comida, ¿vale? Como estáis viendo Se puede hacer galleta y todo Y si le damos a la E Podéis crear un pollo Podéis crear pues esto Pasta Carne Es de las típicas comidas navideñas ¿Vale? Como estáis viendo También podéis crear Heladitos Dulces Tartas ¿Vale? Como estáis viendo Esto tiene una buena pinta Que te cagas Y la galleta y todo Madre mía La galleta de jengibre Yo también tengo Mira, tengo una galleta Igual que este Mira, señor Eh, compañero Míralo Tengo este Lo tengo yo aquí Míralo Ja Lo tengo aquí a la mano Chaval Te voy a comer Ahí está Te acabo de comer Mira que guay Me voy a comer otra cosa Vamos a comernos Este reno Vamos a comernos Esta galleta Ahí está Nos comemos el reno No, nos comemos la galleta Que está más buena, ¿no? Y después el reno Ahí está Perfecto Y aquí arriba Mira, tengo también una trampilla Nos podemos Entrar por aquí Es una trampilla Bueno, una escalera de De bastones de caramelo ¿Vale? Y todo esto es de galletas La casa es de galletas entera Gente Y como estáis viendo aquí atrás Tengo el árbol de navidad Señores El fucking árbol de navidad Mira que guay Vamos a quitar esto Tenemos aquí un osito Regalo Mira que guapo Más bastones de caramelo Ese más gordito Ese más fino Este como que alumbra, ¿no? Es como que tiene luces Está más guapo, ¿no? Y luego aquí el árbol El típico árbol de navidad Que tenemos casi todo En nuestras casas ¿Vale? Y bueno Está bastante guay, ¿no? Está bastante guay Tenía ganas de haceros esto Enseñaros esto Porque ya mismo empieza La navi ¿Qué? Esto no estaba aquí antes Esta vez ni papá noel Y nos lo ha entregado, señores Esta vez ni papá noel Nos lo ha entregado Esto no estaba antes ¡Hala, qué guapo! ¿Podemos abrirle? O sea, da el inventario ¡Hala! Me ha traído un huevo Mira, ahí hace ¡Ho, ho, ho! ¡Hala! Sirve, no sé qué Me ha dado Muy bien, increíble Espérate ¡Hala, mira! Me ha traído ¡Hala, qué guapo! Me trae rifles Papá noel Gracias a rif... Papá noel Era un crack, ¿eh? Pues nada Tengo un rifle Gracias, papá noel Voy a pegarle un tiro Mira, no tengo munición También yo es que soy mongolo Mira, aquí Un huevo de papá noel También Que si lo coge Pase ¡Ho, ho, ho, ho! A ver Esto Lo puedo soltar afuera A ver Voy a tirarlo A ver qué pasa Si lo tiro ¡Hala! Mira, lo puedo poner aquí Mira ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo, ¿no? Está guapísimo esto Mira esto Ahí Qué chulo Mira A ver ¿Dónde está? Ahí Mira cómo mola Está guapo Está guapo Oye, pues tiene Muchos detalles Estas cosas, ¿eh? Mirad qué guapo Está detallado Ahí con su... Vamos a quitarle esto Para que no se vea Ahí Mira, tiene su detalle Pintado y todo Pues mira Ha venido papá noel Y me ha entregado Eso a mí Mira qué se le iba a decir Que me ha entregado a mí Papá noel Eso a mí Mira, qué guay Pues nada Esto sería el mod ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo todavía no he enseñado esto Ahora voy a ver El reino de papá noel Vale, vamos a darle like Y como veis Nos montamos Y flotamos Señores No es que tengáis el fly Porque yo si hago así Me bajo Y me voy a tomar por culo Me he ido a tomar viento Bien, porque tengo la super velocidad Pero Si me monto Puedo ir con esto Corriendo Míralo Y echa nieve Y todo Míralo Está guapísimo, gente Os dejaré el mod Abajo en la descripción ¿Vale? Si me acuerdo Evidentemente Porque yo soy muy despistado Pero Os dejaré el mod Abajo en la descripción Y nada Si os gusta Pues ya sabéis Dejad un buen like Queda poquito para navidades Y espero que disfrutéis De estas fiestas Que ahora pues Pues eso Se merecen eso Disfrutad con la familia Y todo Dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que os traiga Algún que otro mod así Más guay Ponedme en los comentarios Que voy a subir un mod navideño Porque mucha gente me lo ha pedido Gracias como siempre Por estar ahí Un salito Y adiós Ya me voy Hasta luego Weeeee He 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 he